Ese es el pote, ahí adentro tenía un capacitor, un capacitor ese, que supuestamente estaba quemado, pero eso cuando hace así es como que perdió la capacitancia, entonces se lo cambié y no arrancaba, entonces agarré, ahí está el fusible térmico, se lo saqué, lo testé, porque vio que yo le dije que mi teste era de medio medio, me quedó la duda, entonces agarré y lo puse directo, y nada. Volví a desarmarlo otra vez, le puse también W40 a los bujes de atrás y adelante, los aflojé un poco, nada, entonces le puse aquel limpio contacto, en los campos que le decía, y ahí está andando. No sé si lo ve ahí, lo aparece a ver, ahí está andando. Increíble el hijo de Graham, el tema que ahora lo dejé es imposible térmico, ahora tengo que volverlo a desarmar para soldarle ese térmico.